Un nuevo día, un nuevo comienzo, espero que estés bien, super bien Bueno, en esta ocasión fuimos a Gran Pará de Carnaval de 2020 en la ciudad de Juliaca, en el sur del Perú Y esto fue lo que captamos con nuestra cámara super profesional Bueno, no es tan profesional, es simplemente un GoPro, sí Bueno, bueno, empezamos con el video Chao Ya estamos aquí en el inicio de este Gran Pará de Carnavales de Juliaca 2020 Y pues ya están alistándose, de hecho hoy vinimos tarde ¡Bien! 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 Hay mucha gente, pues están también bailando bastante personas Y bueno, ahí estamos, están bailando todo Ahí están las chicas, bailando un caporales, muy bien Muy divertido, muy cool En verdad, esto yo diría, inclusive, me atrevería a decir Que es el mejor carnavales del sur del Perú Ahí están bailando las chicas Ahí la gente bastante Bueno, de hecho, a esta parada Vienen muchos, hay muchas personas de todos los lugares del Perú De hecho, también se bailan varios tipos de danza De todo el Perú, no solamente de acá, de uno Sino de todos los lugares ¡Eh! ¡Está divertido, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos momentos estamos siguiendo una danza típica Que es de la región de Puno, también Diversión acá, mucha fiesta en Perú Amigos, acabamos de salir de la gran parada Y me encuentro con Ronald ¿Qué tal, Ronald? ¿No vamos a seguir, no? La fiesta continúa Sí, vamos a seguir algunos ya han terminado de hecho de bailar ahorita están viniendo a este lugar a descansar donde se van a servir cerveza van a comer y más noche la fiesta continúa y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!